Hola, ¿cómo están? Me encuentro en el volcán La Tacunga, perdón, Quilotoa, y quiero que vean más o menos cómo se ve desde arriba del cráter. Se pierde la relación del tamaño, sí, se pierde, pero con el video y con esos animalitos no vamos a dar cuenta de qué tan grande es. No se ha alcanzado la gente. Las carpas, las personas, las personas, las personas. Ya estoy a 3.800 metros de altura. Ahí hay otra. Vamos a ir ocupando. Vamos a ver. Vamos a ver. 1 hora y media subiendo y dándole la vuelta entre 4 y 6 horas. Si una persona se parara al otro lado no alcanzaría a verla. Realmente la montaña tiene árboles pero... Vamos a ver si levanta. Vamos a ver lo primero aquí. Eso se vería, no? No sé qué es un árbol. Ni árboles. Los árboles que allí no se ven... Persona menos. Un minso. Un minso. Un minso. Un minso. Un minso. Un minso.